Un placer tenerlos y vamos a cerrar como tiene que ser la agrupación Lérida, tema Corazón de Piedra. Y para contrato, ¿qué números? Al 951-3410-26. Ya lo saben, se presentan a más de 31 de diciembre en el complejo Santa Rosa. Con ustedes, Lérida. Mañana eliminación en combate. ¿Quién se va? Lérida. La Corazón de Piedra. ¡Feliz cumpleaños, Agner Roble! ¡Ajá! Recién nos enteramos que es tu cumpleaños. Será porque a nadie le importa. Claro, como no me dio mi torta mi cumpleaños, ¿por qué lo vas a llevar yo? ¡Feliz cumpleaños, Agner! ¡31 añitos! ¿31 años? Sí, sí. ¡Madura una vez, pues! Como en tan poco tiempo uno puede ser tan vago, ¿no? Lo máximo, Ángel. ¡Feliz cumpleaños, Pate Laborito! Que no cree nada, nada, nada y nadie a mí me convencerá. Corazón de piedra tengo que no siente nada. Por eso y por mucho más me voy de aquí. Lérida en Combate. Sabor, sabor Corazón de piedra tengo que no siente nada Por culpa de tu maldad Estoy muy convencida que ya no me interesas Aún así me quiero ir y no volver 31 de diciembre, Lérida se presenta en el Complejo Santa Rosa Un saludo de San Martín para Anika y Julián Nada, ni nadie Corazón de piedra me has convertido Lérida, Lérida Ya me he convertido en producto de tu maldad En aquella que no cree nada Hasta hay nadie Aún dime, ¿dónde será?